vamos en el 6 seguimos revisando cómo ecualizar nos habíamos quedado en el último capítulo que sería este la parte de cómo en este caso ecualizar y partimos al siguiente punto les parece vamos al siguiente punto una vez que hemos determinado cómo está la ecualización para nuestra voz recuerden esto no es una regla simplemente es una información para que tú la apliques a cómo tienes la voz siguiente punto que hemos hecho con esto ahora queremos aquí vamos viendo un aquí nosotros en este segundo plano acá abajo vamos viendo cómo se va transformando todo les parece ya si no tuviésemos la ecualización y esta compresión así estaría el audio ya tenemos entonces la ecualización y cambia penilla como notan si cambia penita en esta parte abajo ustedes pueden ver vamos al procesamiento que es el procesamiento dinámico ya habíamos dicho que el procesamiento dinámico sirve como para hacer una compuerta para el audio de esta forma y quitando un poquito las frecuencias que no nos interesan y hacer algo de silencio una compuerta de ruido ahora lo que hemos hecho nosotros es lo siguiente como notan si quitamos esto si quitamos esto se nos vuelve al original y aquí lo que hacemos es levantar un poquito más si notan esta parte pequeña que está aquí la levantamos ok que hemos hecho aquí ya no colocamos una compuerta de ruido porque si no se nos va a cortar el audio tratamos de levantar un poquito más las frecuencias medias y las frecuencias altas pero manteniendo un límite aquí entonces volvemos nuevamente al principio hay que aplicar los efectos de a poco notó no todos de un golpe así fuerte porque cuando llegues al resultado final el audio va a estar ahogado entonces el audio sonaría así hola qué tal niñitos de mi corazón hola sin compresor y sin filter a ver ahí me sería mejor ahí qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón ya si tienen el sonido bien afinado si tienen buen escucha en audífonos o un parlante de seguro van a ir notando un poquito ya la la diferencia de cómo está manejándose todo partimos al siguiente punto entonces aquí no llegamos mayormente que levantamos un poquito y limitamos tercer punto que utilizamos de los de los webs que hacemos con este miren la figura que abajo esta parte de aquí abajo cancelamos quitamos si notan lo que estamos haciendo es darle un poquito más de volumen bueno le daríamos con el procesamiento dinámico sobre 6 decibeles y se uniría todo el audio arriba pero bueno lo que estamos haciendo es darle un poquito de volumen a cada uno nada más tenemos un limitador a cedo de decibeles de ganancia y mantenemos una compresión de 1.9 entonces no voy a ser tan técnico vamos más práctico como generalmente lo hemos aprendido y generalmente sirve es casi como ir a la universidad estudiar 6 8 años y no te sirva de nada al fin al cabo las cuatro cosas que has aprendido aquí vamos más al ruedo ya siguiente punto que seguimos seguimos otra una vez más un compresor limitador d de web lo quitamos lo ponemos lo quitamos lo ponemos hay una pequeña diferencias si ustedes son un poquito más gráficos hay una pequeña diferencia y de a poco vamos sumando entonces uno da 1% el otro da otro por ciento y así vamos sumando al 3% tenemos un procesamiento dinámico y limitador tenemos otro limitador sin un compresor pero no activamos la compresión porque si no se nos va apagando el audio le utilizamos un mismo que más o menos va por ahí hola qué tal niñitos de mi corazón ya cabe mencionar si hay alguien por ahí que sabe más del tema y puede dar recomendaciones o sumar estas recomendaciones en la parte de abajo de los comentarios en facebook y youtube con todo el placer del mundo sí volvemos nuevamente al principio de todo en la vida cada cual trabaja como mayormente se ajusta lo que más le conviene puede que muchos le encanten trabajar con un micrófono dinámico puedes que otros le encanten trabajar con el micrófono este de condensador o puedes que unos tengan recursos para comprarse un condensador o puedes que otros no tengan recursos para comprarse un condensador ya entonces toda la vida no es una regla simplemente es una guía nada más como la religión como la como la parte como se llama legal bueno vamos ahí seguimos que tenemos en este audio hola qué tal niñitos de mi corazón estamos todo bien estamos tirando bastante a agudos pero nos hace falta un poquito esa presencia de macho esa presencia de hombre y ahí nosotros utilizamos el r-vax mono todo esto lo que estamos haciendo es monofónico luego hablaremos porque monofónico y estéreo creo que si ya lo hablé alguna vez aquí lo que hacemos es darle un poquito más de cuerpo escucharán hola qué tal niñitos de mi corazón ya con y sin hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón como notan en este punto yo aumente un poco más los graves la presencia de los graves que suene más macho que suene más masculino más presente esta es una ecualización cabe mencionar que es para una locución institucional identificación de radios o cosas como esas donde la voz tiene mayor presencia que el tema musical ya siguiente punto que hacemos aquí en el r-vax esta es la cantidad de con cuánto grave le doy o cuánto le quito vamos ahí hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola ya como se dieron cuenta al momento que yo me voy más hacia la derecha tiro tiendo a a impulsar un poco más los medios mientras que así me muevo hacia la izquierda te entiendo más a tirar hacia los agudos entonces nosotros generalmente trabajamos de entre 50 o generalmente con mi voz trabajo entre 50 hasta hasta 40 la parte que está acá la intensidad es cuánto nivel yo le voy a dar o cuánto le voy a quitar vamos a hacer lo mismo nos vamos a darle vuelta vamos ahí hola qué tal niñitos de mi corazón 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 hola como notan esa parte de ahí yo estoy dándole más presencia de graves y menos presencia de graves vamos nuevamente y a dejar a un nivel más o menos determinado hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de hola generalmente no sé si ahora pero generalmente con el pasar de los años la gente le encanta cuando recién empieza la locución que suenen así hola qué tal niñitos de mi corazón entonces con el paso del tiempo ya la moda ha ido cambiando y la locución un poquito más plana ha ido teniendo más presencia mientras que esa voz impostada esa voz de hombre ha ido cambiando no básicamente yo para darle un poquito más de presencia lo que hago es darle entre tres y un 43 o 45 por ciento es lo que a mí me funciona ustedes determinarán lo que les funcione vamos rápidamente el vocal rider que hace el vocal rider el vocal rider lo que hace es esto aquí es de waves no vocal rider como notan aquí van a ver cómo se mueve la frecuencia de audio esto qué quiere decir es como que yo tenga la perilla de la consola en la mano y determine hasta qué volumen voy a dar les parece vamos a escuchar y vamos moviendo hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón hola y ya como ven la parte de abajo ustedes gráficamente van viendo cómo se mueve el audio si yo me giro a la izquierda le estoy diciendo hasta aquí el audio tiene que llegar no tiene que pasar este nivel de menos 42 mientras que si yo determino que el audio no me pase de 0 decibeles si fuese el caso en este caso yo sólo quiero que me pase que no me pase de menos 11 menos 13 que más o menos donde pica la el amarillo último lo determinó a menos 15 entonces con esto estoy diciéndole que el rango dinámico de la voz tenga desde aquí hacia abajo tranquilamente para actuar pero si llegas a llegar a un límite muy grande actúe y con esto nosotros estamos determinando que los niveles de delineamiento sean de entre menos 6 decibeles hasta menos hasta más 6 decibeles vamos viendo cómo se mueve qué tal niñitos de mi corazón hola qué tal niñitos de mi corazón ya como notan tenemos este de aquí está jugando para arriba y para abajo y este de aquí lo determinamos que quede ahí a menos 15 habíamos dicho ahí quedó hola qué tal niñitos de mi corazón entonces básicamente lo que hacemos es como un sostén para que el audio no nos esté picando no nos esté saturando como notan aquí la frecuencia bajo esta parte del medio horno tenemos picos ya qué hacemos luego de toda esta cantidad de efectos que le hemos puesto aquí lo que hacemos es nuevamente necesitamos un ecualizador para este es un reductor en realidad es un de mismo de de fat filter el pro mb que hacemos con este este no determina mayores cuestiones en cuanto a subir o bajar el tema de ecualización pero si limita por ejemplo el grave yo le digo no suenes hasta más de esta frecuencia el medio no suenes hasta más de esta frecuencia el medio agudo y el agudo se constituye como un dícer más o menos pero con actuación sobre cada una de las frecuencias porque aplicándoles todos ellos la voz va cambiando y tendrá una cierta textura o otra cierta suciedad que hay que corregir tendrá por ejemplo muchos agudos nosotros con estos con este efecto determinamos que llega hasta ese punto vamos a escuchar qué tal suena hola qué tal niñitos de mi corazón 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 ya como notan aquí afecto inmediatamente diciéndole al grave no te subas más de este nivel al medio al medio agudo y al agudo con esto estoy determinando a ver vamos a ir voy a quitarle como notan si ves el pico sube un poquito si le pongo el pico se mantiene a un cierto nivel ahora digamos que me hace falta en este registro que tengo aquí levantar un poquito esta parte de acá me iría al procesamiento dinámico por eso me encanta este procesamiento dinámico porque puedo subir cierta 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 parte del audio cierta parte del audio donde yo requiera vamos digamos que quiero subir aquí vamos a quitar acá ahí como notan si yo subiese la parte de acá abajo me está levantando las partes más pequeñas bajaría este levantaría un poquito más el de acá ya entonces si son un poquito más gráficos que auditivos pero cuando yo levanto esas partecitas de aquí como notan se va levantando también la suciedad vamos a escuchar hola qué tal niñitos de mi corazón hola ya entonces muchos hacen eso para tener una uniformidad en un audio completamente comprimido qué recomiendo yo dejar que el audio tenga la frecuencia que debe de tener no mandarlo a cuadrado todo porque si se va a cuadrado todo todo sonaría de la misma forma y no hay el rendimiento dinámico en el que necesitamos que lo bajo suene bajo y que lo alto tenga que sonar alto hasta ahí quedamos recuerde que la aplicación de cada uno de esta ecualización va determinado a el audio a la idea que tenemos en mente para desarrollar luego la siguiente ecualización que le vamos a explicar es cómo trabajar aquí en esta parte que es un poquito más en vivo la parte de podcaster la parte de enlatados por ejemplo qué ecualización yo necesitaría sonar en enlatados para mandar un X programa a una cierta radio y que ellos se encarguen de difundirla gracias opiniones en la parte de abajo suscripciones siempre nosotros abiertos a cualquier recomendación gracias